En este lago puedes llevar líneas seis, siete sin problemas. Pero con una cinco ya, en este caso aquí, sin problemas. Mejor ponerte al otro lado con el viento, el viento va hacia allí si ya se ve la ola y el bajo de línea pues presentas mejor. Lácha el tombo de fil, esta pre-pointa es larga, al contrario. Un metro. Un metro. Pues el tema de los bajos de línea a largo es para que no vean la línea de plástico y no marchen tan rápido, que no se espanten en este caso. Y mejora seca a esta hora, por ahora, que están cebando en la orilla. Y luego ya pescaremos a Ninfa. ¿Es natural o es la chimica? Natural, natural. Natural? Sí, sí. ¡Savage! No es fácil, no hay luminosidad enorme. Tenemos muchos refus en sèche, así que estamos pasando en el agua. Pero es muy divertido porque son poesas son magníficos. Y son buenos pequeños. Los coches. ¡Ahí va! ¡Ostras! Es la buena Ninfa. Buena Ninfa, ¿eh? Buena Ninfa. Y la mouche de Jordi, si se meten propres, funciona mejor. Es el beneficio de tener gente que conoce los sectores. Nada, estábamos aquí. Iban pasando y ha venido una trucha de unos más de tres kilos hacía. Y nada, le ha tirado y le ha salido de la boca. Es que tiene la boca demasiado grande. Otro, tira ahí. ¿Ok? Stop. Ahacah! Owwqchchuu! Moi, c'était la première fois que yo venía aquí péschar en Ninf. Yo no había pist koninella en Ninf. ¿A vu en plus? Ah, ah, ah. J'ai essayé. ¡Argé öl! ¡Ah, no! ¡Jordi mordo con él, él refments bizi. ¡Gordi harté con él realizado un vistazo con alto, él enseñéanos sobre nuestro clearly Y a que lo suegroいて. Y a miюّ fermentación. ¡Si en alto dos, he entrado por nuestro coche! ¡A stoppedだから! Y ¿ando a misة unos several minutos en cada venta? ¡Es el primero que queda irá ahead? los buenos consejos, y al final, en un, no 30 minutos, en un avión, sabemos a lo largo de la base, y podemos pescar y atrapar el poisson rápido. ¡Ah, sí, 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 sí! Hemos pescado unas cuantas. Han ido picando, pero a ver qué cuestan. Están difíciles, y hoy no es un gran día. Todo eso, hemos arreglado el papel. Nymphas de Faisán, Quironómidos, en principio, moscas que tienen que ver en el lago. Luego, siempre hay la fantasía, ¿no? Moscas atractoras, en cada momento, la suya. Y para cada trucha, también una mosca diferente. Y nos ha ofert pas mal de múches, porque nos hemos perdido algunas, ¿no? Bueno, las secretas son secretas. Son solo para los clientes. Un poco más, con las múches que encontrarán en Kuna, vamos a ver si Joan los tiene. Y aquí hay la secreta múche. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Es buena la mosca, ¿eh? Muy buena. Yo creo que durante nuestros próximos días en el lugar, en más, es bien placado, porque hay el sector de Ripolles y el Frésor, que son de la calle, así que eso permite variar en la jornada, y hacer cosas muy maravillosas. No nos falta el río que no hemos visto porque hemos tenido la flemme de montar las voas d'heure. Y hay un gran cosa enorme, este pequeño tren, la cremaillère, que es muy bien, y son paisaje muy bonito. ¡Vue la pequeña! Nosotros, siempre tenemos la tierra en abajo, y es cierto que aquí no teníamos nunca, el cuadro es muy bonito, y escuchamos las marmottes. Y no es todo, podemos escuchar la naturaleza, es bien preservado, hemos visto las guardas, es bien surveillado, no podemos hacer nada, es bien. Es limitado a 5 pachas por día, la presión de pachas es muy baja. Hay una densidad de poesas que debe ser impresionante, porque aquí, hemos tenido 5, hemos tenido en medio 10 millones de poesas, no tenemos excepciones, el tiempo es muy gris, hay un vento, pero con los consejos del guido, hemos conseguido hacer una pachada más correcta, y creo que nos regresan, y nos regresan, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!